SER PODCAST Y hoy hemos visto cómo el pánico, una vez más, ha hecho enorme un agujero que en origen no lo era tanto. Acaba de cerrar ahora mismo Wall Street con pérdidas bastante contenidas para lo que ha sido la jornada. Un 0,3%, que es prácticamente nada. Es mucho menos que lo que la bolsa de Nueva York perdió el viernes tras la quiebra de Silicon Valley Bank. Y paradójicamente también es mucho menos que lo que se ha perdido hoy en Europa, donde los mercados se han dejado muchísimo dinero, especialmente los bancos, caídas en bancos que en principio no tienen demasiada exposición, que no tienen nada que ver con el sector en el que se movía el Silicon Valley Bank. Vamos a ver en los próximos días si esto se corrige, si se ciña un contagio de nicho en ese sector, o si la aversión al riesgo y la memoria de lo que pasó en 2007-2008 terminan provocando algo peor. La historia demuestra que los pánicos bancarios pueden ir muy rápido cuando se desencadenan. De momento la decisión de Estados Unidos ha sido un cortafuegos potente, ha sido salvamos los depósitos, todos los depósitos, mucho más de lo que estaba garantizado por ley, pero no salvamos a los inversores y accionistas de ese banco. Asumieron riesgos que asuman el resultado. Los inversores no van a ser protegidos. Asumieron un riesgo a sabiendas y cuando el riesgo no les recompensó, los inversores perdieron su dinero. Así es como funciona el capitalismo. Palabras de Joe Biden. Y aquí en Europa el presidente del Eurogrupo ha lanzado un mensaje también rotundo a última hora de hoy. Los problemas han surgido del modelo de negocio específico del Silicon Valley Bank, que es muy diferente al caso europeo. Nuestros bancos están en general en buena forma. Los hemos reforzado mucho en los últimos años y están supervisados de cerca, tanto por las autoridades nacionales como por las europeas. No hay exposición directa de nuestros bancos al SVB, pero esto nos tiene que recordar que puede haber perturbaciones en el sistema bancario en cualquier momento y lo importante que es garantizar la resiliencia en nuestro sistema bancario y fortalecer la Unión Bancaria Europea. Vamos ahora con todo el análisis en una noche de Ágora en Hora 25. Con Carmen Calvo, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo Iglesias, buenas noches. Buenas noches, Imar. Y hoy desde Estrasburgo, José Manuel García Margallo. Muy buenas noches, Margallo. Buenas noches. El día en dos minutos, Marina Fernández. A un día todo apunta del acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos para la reforma de las pensiones. A la salida de la reunión de hoy, Fernando Luján, de UGT. Se ha conseguido blindar los ingresos y aquellos aspectos hecha de género, pensiones mínimas, que se está acercando el Ministerio. Creo que podríamos tener un acuerdo mañana cuando nos envíen el texto definitivo. Ha dado prácticamente por hecho el acuerdo porque el Gobierno, dicen los sindicatos, se ha comprometido a cambiar algunos puntos. Con la patronal no hay posibilidad de pacto. La COE, Rosa Santos, rechaza de plano la reforma. Va a ser recaer todo el peso de la reforma en los salarios de los trabajadores y en los costes laborales y por lo tanto en la práctica acabará afectando al mercado laboral y a la competitividad. La reforma tiene el visto bueno de Brussel. Las ocho días quedan para la moción de censura de Vox al Gobierno. La Presidenta del Congreso le ha puesto fecha hoy. El martes 21 de marzo por la mañana dará inicio el debate de la moción de censura y finalizará el 22, día en el que también se producirá la votación final. El Gobierno espera dos jornadas largas de debate porque ni Tamames, ni el líder de Vox, Abascal ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tienen límite de tiempo en sus intervenciones. Tamames, por cierto, va a hacer su discurso sentado por sus problemas de movilidad. El Congreso tiene que concretar todavía en qué punto concreto del hemiciclo va a estar. Dos procesos va a abrir la Corte Penal Internacional contra Rusia por crímenes de guerra en la invasión de Ucrania, por secuestrar a niños y adolescentes y por atacar infraestructuras civiles. Lo ha adelantado el New York Times a un día de que termine aquí la instrucción de 40 soldados ucranianos para usar los tanques Leopard que va a enviar España. El capitán Contreras... Aunque los carros de combate son distintos, hay muchos sistemas que coinciden. Y eso ha facilitado mucho las cosas. Es uno de los encargados de esta instrucción. Y dos antiguos entrenadores del Barça, Luis Enrique y Valverde, quiere la Fiscalía que testifiquen por el caso Negreira para aclarar si recibieron los supuestos informes por los que el club pago al ex número 2 de los árbitros. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes... Mucha preocupación sobre todo por lo que puede tener que ver con el descrédito del fútbol español y lo que temo es que pueda perder parte de ese prestigio y de esa reputación que tenía. Se va a personar en la causa, como ha confirmado en Telecinco el secretario de Estado para el Deporte. Y en la Contradora 25. ¿Qué pasaría si Romeo y Julieta se despertaran 50 años después? Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. De momento, donde se van a despertar sobre las tablas en una obra de teatro que protagonizarán Ana Belén y José Luis Gómez, el amor 50 años después, Javois. El amor 50 años después y tras volver de la muerte, que es un viaje interesante. Y es un amor mucho más fácil que el amor después de una ruptura. Los vivos eligen separarse, los muertos no lo eligieron. A mí me parece un punto de partida extraordinario porque Romeo y Julieta es un mito y los mitos están para retorcerlos, para reinterpretarlos, corromperlos, incluso disolverlos, para que sigan vivos y puedan aportar más luz, que es lo que se consigue con esta obra. Para eso es Romeo y Julieta, ancianos, enfrentándose a la víspera de la incapacidad y enfrentándose al Alzheimer, nos enseñan grietas y nos enseñan luces de la última estación de una historia de amor que ocurre cuando deja de importar el camino y solo queda ya el destino. Y el destino es el descarrilamiento. ¿Qué hacer cuando tienes delante a la persona por la que te suicidaste por amor y no la reconoces? ¿Hasta dónde llega el poder de la emoción más poderosa de todas? Yo me quedo con Ana Belén. Yo siempre en la vida te voy a decir que me quedo con Ana Belén y todos los que nos quedamos con Ana Belén hacemos de este país algo mucho más amable. Me quedo con Ana Belén cuando le dice a la periodista Rocío García si el capitalismo fuera algo más inteligente, se daría cuenta de que cuando las personas llegan a determinada edad tienen más posibilidades de disfrutar si se lo pusieran más fácil. Un beso, Jago. Y hasta mañana. Un beso, chao. Que bailará toda la ciudad Marchita y cansada Besarte infectada Fue mi decisión No hay dolor No hay dolor No me consta ninguna exposición concreta a los bancos que se están viendo ahora mismo afectados en el caso de Estados Unidos. Los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de sus balances. Este es el mensaje de la vicepresidenta Nadia Calviño tras un día de turbulencias en las bolsas de todo el mundo también aquí en Europa y en nuestro caso en España. Jordi Fábrega, buenas noches. Hola, buenas noches Aymar. Los bancos han dejado mucho dinero, muchos miles de millones de euros, de dólares en Estados Unidos. Acaba de cerrar la bolsa de Nueva York y en principio allí la caída no ha sido tan grande como se podía augurar viendo la evolución de la jornada. Sí, de hecho en Estados Unidos, epicentro de todo este terremoto, es curiosamente donde la bolsa ha salido mejor parada hoy del nerviosismo que hemos visto en todos los parques. Es verdad que ha habido caídas, el Dow Jones se ha dejado un 0,3%, el Standard & Poor's un 0,1%, pero estamos hablando de caídas bastante pequeñas. Si vamos a otros índices quizás menos conocidos, como por ejemplo el índice de Estados Unidos que agrupa a los pequeños valores, ahí sí que las caídas son algo más importantes, son de alrededor de un 2%, y eso nos indica que es especialmente en los bancos medianos, en los regionales, donde está más el problema. Es los que están sufriendo más los ecos de la quiebra del Silicon Valley Bank. Hay entidades como por ejemplo un banco de San Francisco que se llama el First Republican, que ha llegado a perder un 70% de su valor durante algunas horas del día. Al final ha terminado la sesión valiendo la mitad de lo que valía el viernes, y hay otros bancos de este tamaño mediano, el Western Alliance por ejemplo, que están siguiendo el mismo camino. Estas entidades están siendo las más afectadas porque hay inversores y clientes que prefieren buscar refugio en entidades más grandes, que según la teoría ahora tienen menos problemas, y por eso estamos viendo como bancos grandes, Citigroup, Bank of America han caído hoy en bolsa alrededor de un 3-4%, pero estas entidades medianas asumen caídas del 20, del 30, o en algunos casos, como te decía, de más del 50%. Hoy lo que ha sido notable, Jordi, es el contagio del pánico a Europa. Sí, ha sido un contagio bastante generalizado, un contagio que se ha concentrado en todas las instituciones financieras de Europa. En España, por ejemplo, los seis principales bancos del IBEX 35 han visto cómo se evaporaban 15.000 millones de euros, 15.000 millones de euros, un 10% de su valor en bolsa en dos sesiones, entre la del viernes y la de hoy. Hay caídas hoy dentro del IBEX de bancos como el Sabadell de más del 11%. Ha firmado su peor sesión desde que empezó la pandemia. Ha sido de todas formas, como te digo, caídas generalizadas. Banquinter o BBVA han perdido más de un 8%. También fuera de España, todos los bancos han caído alrededor de un 4, 5 o un 6%. Y eso que la mayoría de analistas y la mayoría de expertos dicen que aquí, en Europa, no hay riesgo de contagio y que la situación de los bancos aquí no tiene nada que ver con la que vemos en Estados Unidos. Es lo que decía, por ejemplo, Joaquín Robles de XCB. Aquí en Europa, por la tipología de negocio, quizá las entidades españolas o europeas no están tan expuestas a deuda soberana o tampoco están tan expuestas a determinados sectores que hayan sufrido tantas dificultades. En todo caso, con todo esto tenemos al IBEX 35 que se ha dejado casi un 3,7%. Es su peor sesión en casi medio año y el resto de índices europeos también han perdido entre un 2 y un 3%. Y a medida que pasan las horas, Jordi, vamos sumando datos que nos ayudan a entender qué ha pasado, cómo ha podido pasar la quiebra de Silicon Valley Bank, cómo entró el banco en esa espiral que le ha llevado a la quiebra en cuestión de días. Hay que explicar que esta entidad es un banco que trabaja casi en exclusiva con startups tecnológicas y con firmas de capital riesgo. Es un banco que ha crecido en los últimos años gracias al boom de estas empresas que utilizaban sus cuentas en el Silicon Valley Bank como depósito de su dinero. Era el lugar en el que dejaban el dinero que tenían. El banco utilizaba estas cantidades para comprar bonos del Estado a largo plazo, unos bonos que hasta ahora han tenido una rentabilidad muy baja porque los tipos de interés eran bajos. Esto ha cambiado en los últimos meses, han cambiado las dos situaciones. Las empresas tecnológicas ya no van tan bien. Se ha acabado el boom de la pandemia y hemos estado contando aquí cómo muchas de estas empresas se han visto abocadas a despedir a miles de trabajadores. Es decir, tienen problemas y necesitan recurrir al dinero que tenían en el banco. ¿Qué le ha ocurrido al banco? Que cuando ha querido devolver el dinero a estos clientes se ha encontrado que lo tenía invertido en unos bonos que apenas dan rentabilidad. Ha tenido que vender esos bonos, lo ha vendido a pérdidas y por lo tanto se ha generado un agujero que ha sido incapaz de cubrir con una ampliación de capital. Eso ha hecho que algunos de estos clientes empezaran a retirar sus fondos de la entidad, generando un agujero cada vez mayor hasta que el pasado viernes tuvo que intervenir la Comisión de Depósitos y Seguros de Estados Unidos para hacerse con el control de la entidad. Aquí hay una cuestión clave y es la regulación. De verdad, después de todo lo que hemos visto en los últimos 15 años, no existe una regulación que impida que los bancos caigan en determinadas prácticas que los expongan a situaciones como esta. Corresponsal en Washington, Sarcanals. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Ayúdanos a entender, Sara, qué está regulado, qué no, qué ha cambiado en los últimos años en la regulación. Sí, vamos a seguir un poco un orden cronológico. Lo que se hizo en 2010 tras la crisis financiera fue promover una gran reforma de Wall Street para evitar que se repitiera una debacle como el desplome de Lehman Brothers. La medida fue impulsada por Barack Obama, de hecho se considera una de sus leyes estrella y consistía básicamente en aumentar el control sobre los grandes bancos para evitar que asuman riesgos excesivos y así proteger a los clientes. Por ejemplo, con esta ley se podía obligar a los bancos a aumentar sus requisitos de reserva, prevenir préstamos de hipotecarios abusivos o poner un tope al comercio especulativo. Años después, en 2017, el entonces presidente Trump considera que este exceso de regulación afecta negativamente a la economía del país y propone una reforma que finalmente es aprobada en el Congreso tras mucha presión por parte de los lobbies financieros y de políticos conservadores. A grandes rasgos se suavizó la regulación sobre bancos pequeños y regionales y se eliminaron muchos de los requisitos de la ley anterior. Ya por acabar, Biden llega al poder en 2020 y lo que ha hecho hasta ahora es intentar luchar contra algunos préstamos abusivos como, por ejemplo, los préstamos estudiantiles. Sara, hoy Biden ha intentado evitar un lunes negro en la bolsa compareciendo en un mensaje a la nación antes de que abriera la bolsa, minutos antes, llamando a la calma. Sí, ha destacado cuatro puntos con los que ha intentado generar confianza tras este fin de semana dramático. El primer punto ha ido dirigido a los clientes, le escuchamos. Ha garantizado que todos los americanos tendrán acceso a su dinero cuando lo necesiten. En segundo lugar, ha anunciado que los directores de Silicon Valley Bank y Signature Bank, los dos bancos que han quebrado, serán despedidos. Lo escuchamos también. Y que tras la intervención de la Comisión de Seguros, los directivos que gestionan estas entidades no deberían seguir trabajando allí. El tercer punto, dirigido a los inversores. Ha asegurado que no se les va a proteger, que son ellos quienes deben responsabilizarse del riesgo que asumieron. Y aquí ha sido cuando ha recordado que así funciona el capitalismo. Y ya por último, Aymar ha insistido en que hay que entender por qué se ha llegado a esta situación y ha hecho un llamamiento al Congreso y a los reguladores bancarios para volver a intensificar esas reglas y prevenir futuras quiebras. Bueno, de momento lo que tiene que hacer la Reserva Federal es decidir qué pasos da respecto a las subidas de tipos, a las subidas del precio del dinero. Porque esto, en parte, es uno de los factores que ha precipitado la caída de Silicon Valley Bank, la rapidísima subida de los tipos de interés. Y todo apunta, Jordi, a que la Reserva Federal, viendo lo que estaba pasando, va a frenar un poco. Eso es lo que nos dicen todos los expertos, porque subir los tipos más y volver a hacerlo de forma agresiva, como había insinuado que ocurriría la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, podría alimentar aún más los problemas de algunos bancos, porque hay muchos que tienen mucho dinero en esos bonos de poca rentabilidad. Así que los expertos lo que creen hoy es que los tipos probablemente seguirán subiendo la semana que viene, pero subirán solo un cuarto de punto. Esto es lo que nos decía, por ejemplo, Santiago Carbo, director de Estudios Financieros de Funcas, en Hora 25, Los Negocios. Que las subidas van a ser inevitables, pero quizás, de alguna manera, reduzcan el ritmo para evitar que en este momento, que está en carne viva, la situación en el sistema financiero no se reproduzca. Entonces, la cautela puede imponerse. Mañana podemos tener alguna pista, porque se publica el dato de inflación de Estados Unidos, que es el que lleva a la Reserva Federal a subir los tipos de interés. En función de qué dato salga, podremos ver si esa subida de tipos será de 0,25 puntos o incluso no habrá subida de tipos, porque esta es una posibilidad que algunos analistas están empezando a poner sobre la mesa. En todo caso, esto vale para Estados Unidos. En el caso de Europa, a día de hoy, mantenemos la previsión de que el Banco Central Europeo suba medio punto los tipos de interés este jueves. Esto es lo que tienen sobre la mesa todos los expertos y analistas. Jordi Fábrega, Sara Canals, gracias a los dos. Buenas noches. Gracias a vosotros. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, José Manuel García Margallo. Quiero conocer vuestro análisis sobre las causas de esta quiebra, los efectos del contagio, del pánico y también de la respuesta que ha dado el Gobierno de Estados Unidos y la Reserva Federal, que es garantizamos todos los depósitos de los clientes del banco, incluso muy por encima de lo que nos obliga a la ley a garantizar, pero advirtiendo de que quienes sí van a perder su dinero son los inversores y los accionistas. Iglesias, empiezo por ti. El capitalismo en general y el capitalismo desregulado en particular no es un sistema de organización social que ofrezca muchas seguridades y muchas certezas y cíclicamente lo comprobamos. Creo que cada vez se hace más evidente que el sistema financiero es algo demasiado serio para dejarlo al arbitrio del mercado o al arbitrio de la voracidad o digamos las actitudes egoístas de los señores banqueros. De la salud del sistema financiero dependen las pequeñas, las medianas empresas y depende la economía de muchos ciudadanos. Llama la atención que se esté planteando la posibilidad de relajar la subida de los tipos de interés porque han quebrado dos bancos, algo que raramente se plantea para que no se arruinen millones de hipotecados, para que no quiebren pequeñas y medianas empresas o para no mandar a la gente al paro, como decía en un tuit muy inteligente el economista del salto, Yago Álvarez. Barba, creo que el caos financiero y la desregulación financiera revela la necesidad de dotarse de instrumentos públicos para regular algo que es enormemente importante y creo que hay mucha gente, hasta el presidente Biden, que tiene la sensación de que mientras a los bancos les va muy bien dicen que el Estado solamente sirve para enviar policías pero cuando les va mal parece que piden la intervención del Estado que es básicamente intervenir con dinero público para salvar a los bancos de sí mismos. Mar Gallo. Vamos a ver, yo discrepo de Pablo, es decir, hacer una causa general del capitalismo y del capitalismo financiero por lo que ha ocurrido ahora o lo que ha ocurrido en 2008 yo creo que es desenfocar la cuestión. El ejemplo paradigmático es China. China es una economía centralizada, dirigida, en que hay un sistema financiero controlado absolutamente por el Estado y el resultado ha sido que el 50% de los préstamos que se conceden en China se conceden por el llamado shadow banking que es, digamos, el sistema financiero informal no regulado en absoluto. Segundo, después de la crisis del 2008 se hizo un enorme esfuerzo en materia de regulación a cargo de la Agencia Europea de Banco, la EVA, de supervisión y lo único que falta por completar en Europa es el sistema europeo de depósitos que no ha podido salir adelante. Tercero, lo que podemos saber ahora, en todos estos movimientos financieros son muy difíciles de profetizar, es que parece que efectivamente se trata de un banco con unas, el primer banco que ha quebrado, no el segundo, que ha sido consecuencia de la quiebra del primero, es un banco singular, es un banco que se dictaba a captar capital riesgo para invertirlas en empresas nuevas, fundamentalmente en el sector tecnológico. La tercera característica es que tenía muy pocos depositantes y muy concentrados. Lo que he leído en el Financial Times es que el 75% de las cuentas eran de superiores a 4 millones de euros. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que de los comentarios que se han hecho antes es bastante claro. Todo esto ha funcionado en un clima de intereses muy, muy bajos. La primera subida de interés que se produjo hace unos meses era la primera en 11 años. Han subido, insisto, los tipos de interés y cuando suben los tipos de interés baja el valor de los bonos. Si esos son los activos que están en el balance del banco, el banco tiene problemas. ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, han anunciado que vendían valores, lo cual fue la primera señal de alarma y que necesitaban una ampliación de capital para hacer frente a las nuevas necesidades. La gente pedía dinero, no lo tenían y han tenido que empezar a vender a pérdidas. Lo que ha pasado ahora, ¿qué es lo que ha anunciado fundamentalmente el presidente de los Estados Unidos? Primero, que los activos de los bancos, lo que tienen en su balance, va a servir para cubrir los daños. Que si eso no fuese suficiente, el exceso se cubrirá por una contribución de otros bancos. Es decir, el daño se limitará al sector financiero, no se repercutirá sobre los ciudadanos. Y en tercer lugar, que los accionistas y los tenedores de bonos, que son responsables de las inversiones que hacen, perderán lo que han puesto, lo que tenían, salvo que haya un excedente después de los depósitos. Yo creo que es muy pronto para hacer conjeturas. Lo que sí quiero decir es que esto se parece poco a la crisis de 2008. Aquí vamos a tener un debate el miércoles, pero luego si queréis yo hago alguna referencia a las diferencias que hay entre 2008, yo era el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y lo que ha pasado ahora. Venga, volvemos a ello ahora, Calvo. En términos políticos resulta alentador, ¿no? A estas alturas, escuchar al presidente de los Estados Unidos hacerle una crítica al capitalismo, ¿eh? Resulta extraordinariamente interesante y viniendo además del perfil de Biden, ¿no? Cuando ha querido distinguir quién va a pagar las consecuencias de la quiebra de este banco, ¿no? A mí me resulta eso extraordinariamente interesante y aunque nadie pretende una causa general, como decías tú, José Manuel, pero sí conviene que recordemos cómo funciona de manera básica el capitalismo en estos menesteres, ¿no? Porque en nuestro país también lo hemos visto. Y yo quiero recordar esta noche que con esfuerzo increíble de los recursos de los españoles en esta situación de pandemia que hemos vivido y de crisis consecutivas después hemos salvado 550.000 empresas de que se fueran literalmente al sitio que no queremos. Yo coincido en que es un banco muy singular. Se dedicaba a un negocio muy circular y muy volátil, ¿no? Yo creo que por esa razón la respuesta de la administración norteamericana y del propio presidente Biden ha sido muy rápida y muy certera. Otro gallo habría cantado si estuviésemos delante del negocio más tradicional, más ortodoxo... Efectivamente, de los bancos. Y yo creo que por esa razón las consecuencias no han sido estrepitosas y la sensación que se ha lanzado a continuación ha sido no va a haber contaminación del sistema bancario, no va a haber contaminación. Yo creo que lo que afecta a nuestro país, nuestro país tiene un sistema no solamente de supervisión importante, escaldado de la situación del 2008, y de regulación también importante, aunque yo creo que ahí quedan algunas lagunas por resolver. Y lo que sí considero importante en términos también políticos, para terminar como empecé, es que, en fin, aprendamos lecciones, ¿no? En la parte en la que el negocio bancario es imprescindible para el funcionamiento económico de este modelo, en el que el capitalismo está dentro de la democracia y tiene que tener limitaciones y regulaciones, tenemos que tener ojo a visor, porque estas situaciones no se pueden dar a coste de los recursos públicos. Por eso termino como empezada. Me ha resultado muy alentador que el propio Biden diga ojo, el ciudadano de a pie no va a sufrir nada la situación de este banco californiano, pero los inversores, que aguanten su palo, porque juegan a navegar con el capitalismo puro y duro. A mí me parece que este punto también es muy interesante de lo que hoy ha pasado. O sea, yo creo que es innegable que llama la atención ver a un presidente de los Estados Unidos decirle a los inversores, pues, si son ustedes, tenemos problemas con Margallo. Ábreme el micrófono, Nacho. Vale, tenemos problemas con la línea de José Manuel García Margallo, ¿verdad, compañeros? Bueno, pues vamos a intentar arreglarlo y en cuanto lo tengamos recuperamos a Margallo, pero mientras tanto seguimos la conversación aquí. Sí, decía que es llamativo escuchar al presidente de los Estados Unidos decirle a los inversores que se peinen, decirles, bueno, pues al fin y al cabo si es usted inversor, usted arriesga su dinero, si le va bien, bien y si le va mal, pues así es el capitalismo. Claro, lo que esto revela es que el capitalismo no es una cosa nada recomendable. Yo recuerdo cuando en 2006 se decía que la Unión Europea crecía menos que Estados Unidos y menos que China, se ponía permanentemente dos ejemplos. El ejemplo del desarrollo económico de Irlanda y el ejemplo del desarrollo económico de España. Ambos países vieron cómo se pinchaban sus burbujas financieras por un tipo de economía que caminó hacia la especulación a una construcción de vivienda en el caso de España sin ningún tipo de control y a un tipo de publicidad no controlada por el cual los bancos dieron hipotecas en condiciones abusivas a muchísimas familias que después tuvieron que verse desahuciadas y que tuvieron que verse en una situación enormemente difícil y todavía hoy no se ha terminado de hacer una ley de vivienda que salga al paso de, digamos, de esos abusos por parte de las entidades financieras. Yo creo que este caso debe señalar una vez más la necesidad de una cosa que decía Carmen que es verdad que es como no hay nada por encima de la democracia el capitalismo no puede estar por encima de la democracia y por desgracia frecuentemente lo está y quien tiene en este caso que representar los intereses de los ciudadanos son los poderes legislativos que son los que tienen la obligación de controlar bueno, pues en última instancia a unos bancos que trabajan por su propio beneficio no por una voluntad altruista de ofrecer servicios financieros a los consumidores y a las pequeñas y grandes empresas por eso el debate sobre si sería necesario por ejemplo en nuestro país una banca pública yo creo que es algo que habría que volver a poner encima de la mesa. Yo creo que lo que sí es interesante a veces las cosas ocurren y como siempre se dice para poder tirar adelante siempre en la vida hay que sacar lo positivo yo creo que esto va a producir un frenazo en la subida de interés que va a venir fenomenal desde luego en Estados Unidos seguro pero bueno todo el sistema está interconectado este lunes hay una reunión del eurogrupo y yo creo que la previsión que en algún momento veíamos muy negra más allá del medio punto previsto yo he estado hoy un poco todo el día también pendiente a ver qué pasaba con el IBEX el 3,5% lo que estoy diciendo es en fin hay algún banco más afectado porque exactamente igual que ha ocurrido en Estados Unidos los bancos medianos los bancos pequeños como es lógico la potencia despiadada del modelo capitalista puro y duro se lleva siempre al más débil pero yo creo que va a tener un resultado positivo en relación a los intereses aquí en Europa empezábamos en el medio punto pero yo creo que el horizonte era un poco inquietante igual ahora también esto hay que pensarlo pero yo por lo que he visto el 3,5% en el IBEX que es mucho dinero estamos hablando de 9.000 casi 9.500 millones pero sin embargo yo creo que puede ser un aviso navegante interesante para alguna cuestión y a ver si el eurogrupo el lunes despeja también alguna incógnita tenemos la línea con José Manuel vamos a ver yo creo que esto primero la economía está extraordinariamente globalizada es decir las decisiones que tome la Reserva Federal Americana sobre el tipo de interés de sus préstamos afecta también a las decisiones que tiene que tener el Banco Central el Banco Central Europeo la Reserva Federal se encuentra en un dilema tiene que corregir la inflación para eso la receta es subir los tipos de interés pero si sube los tipos de interés baja el valor de los bonos que están en los activos de los bancos lo cual quiere decir que pueden incurrir en pérdidas y agravar la situación del sector financiero tendrá que buscar un equilibrio en Europa el problema es similar aunque el factor determinante también además de esta visión al otro lado del Atlántico es la inflación es decir si la inflación sigue alta y está alta y sobre todo hay un cambio cualitativo importante desde luego en España es que la inflación subyacente la permanente esa que se mide descontando o no contando alimentos y energía que son volátiles es más alta que la normal eso aconsejaría subir los tipos de interés pero nos podemos encontrar en esta situación de incertidumbre financiera y con un riesgo de que eso se traslade la economía real que entremos en una fase de desaceleración importante esos son los factores a considerar pero yo creo que ahora todavía todos los datos no están encima de la mesa no se sabe cómo van a reaccionar los demás bancos en Estados Unidos y cuáles van a ser las consecuencias lo que yo sí quería apuntar muy rápidamente es que esto tiene poca similitud con lo que pasó en 2008 y por tanto intentar extrapolar aquella experiencia ahora me parece un error allí lo que pasó de forma muy telegráfica es que en unos mercados inmobiliarios de algunos estados no en todos de los Estados Unidos se concedían préstamos a todo el mundo eran lo que se llamaban los préstamos ninja no income no job no asset no ni renta ni trabajo ni activos todo eso aumentaba las comisiones de los bancos estaban enloquecidos por conceder estos préstamos y para tener más dinero que prestar a esta gente colocaron unos activos que eran las subprime con otra mezcla en unos productos que eran absolutamente inteligibles en todos los mercados financieros y todos los bancos incluidos los europeos que querían más rentabilidad y estos productos darían más rentabilidad compraron todo fue bien mientras el mundo se mantuvo quieto pero cuando empiezan a subir los tipos de interés y a bajar los activos se encienden todas las alarmas porque esos activos empiezan a perder valor y los bancos a ocurrir en pérdidas ¿qué ocurre? que el sector público los sectores públicos con medidas monetarias y medidas presupuestarias tienen que acudir al rescate de su sector financiero porque si se hubiese hundido el sector financiero hubiésemos ido a la quiebra y eso se traslada a una crisis de deuda soberana que es lo que nos encontramos yo espero que esto no tenga nada que ver que no haya contagio como dice la vicepresidenta que nuestros bancos los bancos europeos no tengan activos que se deterioren que esto se circunscriba a un sector a una parte del mercado americano y que se pueda salir ahora regulación se ha aumentado supervisión se ha aumentado están los requisitos de Basilea y accidentes hay accidentes hay siempre pero vamos insisto a hacer una causa general capitalismo financiero sobre todo es que la pregunta es y a cambio de eso ¿qué? es decir la tesis de Pablo Iglesias es que bancos públicos yo no sé si los bancos públicos son la solución quiero recordar que quien más sufrió en la crisis financiera en España para poner ejemplos de casa fueron las cajas de ahorro que eran públicas no los bancos privados que no pidieron un solo euro bueno las cajas estaban bancarizadas y una de ellas frente a la cual estuvo nada más y nada menos que Rodrigo Rato fue nacionalizada por el Partido Popular saneada con dinero público y después de que los ciudadanos se tuvieran que gastar su dinero en la caja bancarizada que hundió Rodrigo Rato se volvió a privatizar cuando sin embargo si bancos se hubiera mantenido pública se podrían haber establecido líneas de crédito preferentes para consumidores y para pequeñas y medianas empresas el papel que juegan algunas entidades financieras menores que asumen servicios financieros que no de los que no se ocupa en la banca privada es algo que se podría hacer muchísimo mejor con un banco público el instituto de crédito oficial actúa hasta cierto punto como un banco público pero si la capacidad que podría tener un banco público de asegurar como ocurre en otros países capitalistas de Europa Occidental una serie de tareas compitiendo además con los bancos privados que ahora mismo no está haciendo nadie yo creo que un estado con más instrumentos públicos para intervenir en la economía defendiendo los derechos de los ciudadanos es algo absolutamente recomendable ¿quién va a estar en contra de esto? la patronal claro que sí por supuesto como también están en contra del acuerdo de las pensiones cualquier cosa de la que esté en contra la patronal y en general la derecha suele ser una cosa buena ¿pero qué tipo de cosas concretas podría hacer un banco público como el que propone? establecer una serie de créditos a los que muchas empresas pequeñas y medianas no pueden acceder ¿por qué? cuando un banco privado te da un crédito es porque entiende que le beneficia porque el objetivo de un banco no es facilitar las cosas a la pequeña y a la mediana empresa el objetivo de un banco es obtener beneficios sin embargo puede haber una línea de créditos preferentes como los del instituto de crédito oficial pero a un nivel más masivo también se pueden establecer una serie de hipotecas especiales para sectores vulnerables para acceder a una vivienda es decir servicios financieros para sectores muchas veces excluidos financieramente y para favorecer nuestro propio tejido productivo a los bancos muchas veces les interesa atraer depósitos pero los depósitos en sí mismo no sirven para gran cosa la economía productiva necesita de apoyos financieros que no siempre dan los bancos privados tener un banco público aparte de que sirve para tener un poquito más en tensión a la banca privada que va a tener que competir sirve para que los fines sociales del estado que también necesitan de recursos financieros se puedan cumplir mejor Calvo en cualquier caso yo creo que hay que mover la pieza mayor los bancos no dejan de ser un negocio que están inmersos en un sistema y en un sistema jurídico donde hay bienes superiores incluso al propio negocio y como todos los mercados se regulan yo creo que la crisis que vivimos en el 2008 tuvo mucho que ver con la ética del comportamiento de ese negocio lo hemos recordado aquí los tres de diferente manera es que hubo una caza y captura del desconocimiento y de la ignorancia en productos muy complejos donde las órdenes internas de aquellos se escribió mucho porque fue verdad hubo muchos hombres y mujeres que trabajaban en los bancos que algunos de ellos contaron literalmente la presión a la que estaban sometidos para prácticamente engañar a la gente y atraparlo con unos objetivos semanales absolutamente imposibles que les generaban los ataques de ansiedad donde sufrieron muchos de ellos desde el punto de vista ético sufrieron también mucho eso no se puede consentir en una sociedad que está articulada sobre derechos sobre responsabilidades sobre obligaciones que llamamos democracia ¿no? entonces yo creo que ahí queda un espacio por regular todavía muy importante a los bancos les gusta mucho lo de la autorregulación a los poderosos la autorregulación les gusta mucho no déjame que ya me contengo yo pero no no es verdad tenemos ahora mismo un caballo de batalla con la brecha digital brutal la ministra Calviño la vicepresidenta parece que después de ver que en fin que la autorregulación no llega está empezando ya a imponer en lugares de más de 500 habitantes que haya servicio y para las personas que no se manejan en las nuevas tecnologías que haya una atención verdadera ¿por qué? pues porque no podemos decir queremos negocio y libertad en el mercado para mover nuestro negocio que es el bancario que se tiene que apoyar sobre la idea del cliente cuando el cliente pasa literalmente en fin por las termópilas continuamente pero por las termópilas ¿no? no solamente ya por toda la complejidad de muchos de los productos en los que se tiene que ver inmersos sino también por todo este tipo de situaciones nuevas yo creo que ahí hay un campo la varita mágica de que haya banca pública no lo sé porque con los medios de comunicación vemos la coexistencia de lo público y lo privado y salimos bastante escaldados al final entras en las reglas competitivas del mercado y es complicado es verdad que el Estado español tiene líneas en las que el propio Estado funciona de esa manera con toda la línea de ICO pero yo creo que donde hay que poner ahora el foco es en lo que sí ya hemos vivido y que tiene que ver con que el riesgo que quieran correr en ese negocio los grandes accionistas no puede repercutir en una mala calidad del servicio público que al fin y al cabo tienen que ofrecer y ahí tiene que haber una norma porque como decía Pablo en el servicio del ICO no te pueden trampear a ti cuando vas como ciudadano a informarte es que no puede es que lo está haciendo un funcionario y no lo puede hacer y yo creo que ahí hay un caballo de batalla muy importante que librar Mar Gallo un banco sea público o privado es un banco y el banco lo que hace es coger dinero de los depositantes o del mercado pagando un precio que se llama tipo de interés y ese dinero se lo presta a otras personas sean entidades públicas entidades privadas grandes o pequeñas si tú el precio que pagas a los depositantes o al mercado por coger el dinero es mayor que el que pagas por prestar estás perdiendo dinero continuamente si es público bueno aguantarás más tiempo sobre la base de que te vetan más impuestos pero al final la ciudadanía irá oiga esto no es rentable y hay que cerrarlo ese es el sistema de los bancos de toda la vida de Dios desde que desde que lo contaban las sagradas escrituras y el decir que porque pase a ser privado pasa a ser público se han solucionado los problemas pues si sigue pagando más por el dinero que coge que el dinero que recibe de los que prestan sigue perdiendo dinero el tema de transferencia es un tema que está muy regular en Europa con las famosas directivas MIFID en que un señor que quiere realizar una operación tiene que llenar un cuestionario tiene que recibir una información privilegiada etcétera y sea pública o privada el comprar un futuro o un derivado etcétera es muy complejo pero eso tampoco se arregla porque los derivados los futuros o los títulos apoyados etcétera los expida un sector público es que el mito de que lo público es mejor que lo privado pues mire pues no es verdad es decir por ejemplo en Aerolíneas vimos que tenemos ahora servicios mejores y más baratos cuando son privados que eran público porque el público era un monopolio y el banco público es siempre un monopolio en España con Franco teníamos hasta siete bancos públicos quiero recordar ¿funcionaba mejor el sistema financiero? no lo creo lo que a mi entender es un mito es que lo privado es mejor es un mito de aquellos que defienden sus intereses para hacer negocios lo privado básicamente significa convertir lo que puede ser un servicio en un privilegio nadie monta un banco para prestar un servicio a los consumidores o a las pequeñas y a las grandes empresas sino para ganar dinero y hay un mito que dice si no hay Estado simplemente a partir de una mano invisible todo va a funcionar de maravilla eso es la ley de la selva y es una salvajada yo creo que un Estado racional y civilizado tiene que contar con instrumentos públicos que puedan convivir en el marco de capitalismo con la empresa privada pero asegurando que los fines del Estado se pueden cumplir los fines del Estado se pueden cumplir si todo está privatizado o no y eso se ha demostrado en todos los países en los que se ha impuesto de manera salvaje los principios del neoliberalismo en los países donde la sanidad es privada hay una parte muy importante de la población que no tiene sanidad en los países en donde la educación es privada hay una parte muy importante de los niños que no pueden ir a la escuela y una parte de la población que está excluida de estudiar en la universidad en los países en los que todos los bancos son privados hay una parte de la población que jamás podrá tener acceso a un crédito o que no tendrá quien le defienda de los abusos financieros contar con instrumentos públicos en los sectores estratégicos como los sectores productivos estratégicos como los sectores financieros estratégicos a mi humilde entender es una condición de posibilidad de la democracia lógicamente lo que hacen los dueños de lo privado es comprarse representantes públicos para llevarlos a sus consejos de administración si ahora podemos está teniendo problema con el PSOE para sacar una ley de vivienda es porque la patronal inmobiliaria hizo presidente de esa patronal al exalcalde de Barcelona Joan Clos invierten se compran es políticos los llevan a los lugares estratégicos para que cuenten que efectivamente es un mito que lo público funciona mejor que lo privado claro que lo público funciona mejor que lo privado y ha tenido que pasar una pandemia para que todo el mundo se dé cuenta de que efectivamente lo público no se pone de perfil y funciona mucho mejor que lo privado y cuando hay una crisis del capitalismo llegan esos capitalistas que mitifican lo privado a llorar y a ponerse de rodillas a pedir por favor que el Estado les saque las castañas del fuego lo que pasa es que tienen siempre mucha suerte porque tienen a sus representantes no solo en consejos de administración sino que los tienen también dentro del Estado los mitos José Manuel los mitos no funcionan en ningún extremo a blanco y negro sobre todo porque estamos hablando de una sociedad en la que la libertad y las libertades importan no hay Estado si los servicios públicos que desarrollan derechos de primera potencia como es la educación o la sanidad se mueven exclusivamente en el ámbito privado como negocio es que no habría Estado es que no habría Estado o sea la sanidad como un derecho y la educación como un derecho llegan cuando el Estado da el paso al frente vía recaudación evidentemente de ofrecer el servicio como una obligación del propio Estado esto es así si esto lo ponemos en duda es que estamos poniendo en duda la arquitectura del modelo el Estado tiene que garantizar vía prestación de servicios derechos tan capitales como estos dos u otros cualquiera pero lo que es verdad es que en el modelo en el que nos tenemos que mover la iniciativa privada lo que llamamos mundo privado tiene que existir faltaría más que es de lo que se trata al final se trata como casi siempre las cosas que que importan y que funcionan en encontrar no solamente los equilibrios sino que sectores tienen más públicos y más privados que esto es muy importante que sectores yo creo que la pandemia nos ha enseñado que determinadas cosas tienen que ser públicas pueden tener parcelas pequeñas de privatización pero de ninguna de las maneras por ejemplo hablando de sanidad pública podemos entrar nos puede entrar en la cabeza con lo que eso representa no solamente como derecho sino como el soporte más importante de tu vida es tu cuerpo y la salud y vivir esta especie de voracidad en la que el negocio claro es que hay un negocio garantizado en esos servicios porque esos servicios son tan potentes en cantidad tan inexorables porque todos los vamos a utilizar la educación o la sanidad y otros también que le resulta al capitalismo es muy difícil sustraerse a poner ahí la garra el Estado eso lo tiene que defender pero es verdad que tenemos que hablar también de la combinatoria del ámbito privado el equilibrio casi siempre consiste en algo que al ámbito privado no le gusta mucho y es que en muchas parcelas hace falta más regulación más regulación y que también el negocio esté en algunos aspectos limitado porque si no hay que hacer hay que entonar algún tipo de autocrítica general porque de todas las crisis oye no falla los ricos salen más ricos y los pobres más pobres de todas las crisis lo cual es muy indignante que en periodos críticos donde todos sufrimos algunos de manera absolutamente en fin despiadada deciden que ahí es donde está el nicho de negocio y eso dice mucho del modelo ético sobre el modelo económico y sobre el modelo político es decir que tendremos que encontrar equilibrio porque yo no creo que la panacea esté en ninguno de los dos extremos Mar Gallo vamos a ver que el mercado tiene que estar regulado es una evidencia que solo los neoliberales y los trampianos discuten segundo de lo que se trata es de que los consumidores que son los ciudadanos tengan mejores servicios y más baratos no de que sea público o privado y la experiencia demuestra que en la gran mayoría de los sectores cuando hay competencia cuando tienen que pelearse los que ofertan para hacer lo mejor que los otros va mejor en España teníamos monopolio en Camsa para el petróleo en Correos en Iberia en Renfe en la televisión española etcétera ¿estamos mejor ahora que antes? yo creo que estamos mejor pero es que los ejemplos del derecho comparado que Pablo conoce algunos muy bien o sea PDVSA era una tenía una una producción de petróleo enorme cuando se PDVSA para que todo el mundo se ubique es la petrolera venezolana Repsol y PF es vaca muerta que estaba cotizada en 25 mil millones se nacionalizó hoy vaca muerta no vale nada pero es que el ejemplo es la Unión Soviética por poner un ejemplo clásico podemos hablar luego de Corea o de cualquier otro pero es que la Unión Soviética colapsó políticamente porque económicamente se hundió no pudo seguir el ritmo que había establecido Reagan en la guerra de armamento y simplemente colapsó y desapareció nadie defiende hoy a un modelo centralizado y público salvo en Corea del Norte en Cuba en Venezuela y pocos ejemplos más entonces y luego si quieres otro ejemplo financiero para no hablar de las cajas de ahorro los bancos que más sufrieron en Alemania fueron los bancos públicos los que eran los bancos regionales de los Lender no los bancos privados insisto en un negocio bancario todo consiste en que tú pagues menos dinero por el dinero que coges que el dinero que recibes por prestarlo eso se llama beneficio cuando la cosa se invierte estamos en pérdidas y alguien tiene que pagar esas pérdidas si yo cojo un cojo dinero a 10 y lo presto a 8 estoy perdiendo 2 y así sucesivamente tendremos que pagarlo con impuestos por eso vamos a un sistema financiero que tiene que estar regulado por supuesto que tiene que estar supervisado por supuesto que tiene que haber responsabilidad de los gestores por supuesto pero no se ha inventado otro sistema mejor y créeme Pablo la gente el muro de Berlín no lo tenía para que los berlineses del oeste se pasasen al este sino al revés los berlineses del este se pasaban al oeste porque cuando veían sabían que vivían mucho mejor pero José Manuel es que esto de colocarnos en la pureza no funciona de vez en cuando descubrimos no no de vez en cuando descubrimos que algunos mercados importantes de bienes importantes estaban absolutamente trampeados por los propios actores de esos mercados en el que acordaban y desaparece la competencia lo que hay es un monopolio encubierto por acuerdos fraudulentos sobre los que tienen que caer de vez en cuando multas impresionantes que les conviene pagar la multa porque ganan mucho más con el acuerdo encubierto y lo que se establece es un verdadero monopolio pactado donde desaparece la libertad la calidad del servicio la capacidad de influir o de protestar del ciudadano pero es que eso lo vemos todos los días es que vemos todos los días lo de las glorias de la libertad del mercado para encontrarnos luego que cuando están manejando a altos niveles bienes o servicios muy importantes lo que hace son verdaderos pactos para impedir la libertad de ninguno no tener que competir y quien se queda con la brocha de la libertad en la mano es el consumidor es el ciudadano por eso en la Unión Europea la defensa de la competencia que es tanto como decir anular o evitar los pactos colusorios en perjuicio del consumidor que destruyen la competencia o el abuso de la posición dominante es probablemente la misión más importante que tenemos aquí pero es que es verdad que en los sistemas de economía descentralizada algún mercado alguna empresa algún sector puede quebrar pero es que en la economía centralizada quebraron todas ahí hubo igualdad absoluta Iglesias una cosa que explica Rafael Pock con amarga ironía y es que una de las claves del colapso de la Unión Soviética fue que los dirigentes del partido comunista de la Unión Soviética decidieron hacerse banqueros y grandes empresarios porque de esa manera les iba a ir mucho mejor a nivel personal y eso es exactamente lo que ocurrió hay una anécdota que cuenta Gerardo Iglesias que se montó en un restaurante después de volver a la mina cuando dejó la política y en su restaurante resulta que unos empresarios húngaros iban a llegar y tenía que preparar una mesa y cuando llegaron los empresarios húngaros dijo Gerardo Iglesias pero si les conozco a todos son todos los líderes del partido que conocí cuando yo era el secretario general del partido comunista es decir que la corrupción de esos dirigentes que veían con envidia a los oligarcas de los países capitalistas fue un factor determinante y hay un dato que nadie puede negar la mayor potencia capitalista del mundo que es Estados Unidos tiene que vivir con la vergüenza de tener una de las poblaciones carcelarias etnificadas mayores del mundo Estados Unidos tiene las cárceles llenos de negros que son pobres en Estados Unidos si no tienes un seguro privado te puedes morir en la puerta de un hospital porque no te van a tratar el cáncer ni te van a trasplantar un riñón ni vas a recibir una atención hospitalaria mínima en los Estados Unidos hay estudiantes que después de terminar la carrera con buenos resultados no pueden pagar los créditos que han recibido porque no está garantizado el acceso universal a la educación Estados Unidos siendo el país más rico del mundo es un fracaso en términos sociales precisamente por defender un sistema económico enormemente injusto que obliga a que para que una minoría viva muy bien las grandes masas de la población ojo del país más rico del mundo no hablamos de los países de América Latina o de África o de otros países periféricos hablamos de Estados Unidos es mentira decir que el capitalismo es lo único imaginable o lo único posible que se han cometido crímenes en nombre del comunismo por supuesto y en nombre del cristianismo también se han asesinado a millones de personas y se ha quemado vivo a científicos y eso no hace que no sea legítimo reivindicar el cristianismo del mismo modo que es legítimo en un mundo como en el que vivimos reivindicar un mundo planificado económicamente para no caminar hacia el colapso ecológico como estamos caminando y creo que si algo demuestran las últimas décadas es que lo público es mucho más fiable que el carácter depredador de los señores multimillonarios que en última instancia solamente defienden su propio interés que es el interés que se opone al de las mayorías sociales en cualquier caso es que que venga Aristóteles si puede esta noche para hacer aquella idea revolucionaria de los equilibrios en cualquier caso la democracia se va a tener que dirigir sí o sí a sociedades mucho más inclusivas y cuando escoramos el péndulo hacia un lado o hacia el otro en términos de público privado lo que nos encontramos es no es verdad que la calidad de los servicios de los ciudadanos consumidores en la franja más marginada de la sociedad significa absolutamente nada porque están fuera porque están fuera y en la otra franja de élite que son los que se pueden saltar todas las normas entre otras muchas razones porque la economía está globalizada véase el caso del que hablábamos el lunes pasado de una gran empresa esos también están fuera de las normas es decir que cuando estamos hablando del canal central de las grandes mayorías en las que circulan en las que circulamos en general todos los ciudadanos y ciudadanas de sociedades parecidas a la nuestra es verdad que hay servicios que tienen que estar protegidos como público y es verdad que hay espacios que tenemos que dejarlos que respiren en el ámbito de lo privado porque las experiencias de los dos extremos son bien desagradables la sociedad norteamericana es profundamente desigual y el lío al que se dirigió por cierto Putin Putin como vicealcalde de San Petersburgo que fue una parte muy importante de la punta de lanza que se le abrió a las ideas más interesantes que tenía Gorbachev formó parte de toda aquella punta de lanza que sí que hizo girar en una dirección en la que la Unión Soviética podría haberse dirigido de otra forma mucho más equilibrada claro estaban donde estaban Putin tiene una hoja de ruta que mira por donde va la hoja de ruta y claro aquí habrá que seguir cavando y trabajando por lo que representa el modelo europeo que yo creo que en estos momentos de turbulencias tendría que repensarse también algunas cosas porque el modelo europeo en medio de todos estos contextos por no decirle China acaban de elegir al presidente de China de manera insólita en la política china en el tiempo ya tan largo que empieza también a derivar a una cosa bien extraña ¿no? a una cosa bien extraña donde todos sabemos perfectamente que no hay más interés yo recuerdo visitar China y que el ministro chino mi homólogo cuando le pregunté porque le pregunté porque le tenía que preguntar y porque quería hacerlo sobre el asunto de los derechos humanos pues literalmente me dijo que después de lo que habían vivido este era un asunto para ellos absolutamente secundario me lo dijo además mirándome a la cara para que no tuviera yo ningún problema desde donde me lo decían Mar Gallo vamos a ver puestos a hablar de presos a lo mejor habría que hablar del Bulag que fue una creación comunista que explicó muy bien Solzhenitsyn segundo Gorbachev el pobre no quiso hacerse capitalista se cargó la Unión Soviética porque la Unión Soviética estaba arruinada el que quiso hacerse capitalista fue Yeltsin pero ya la Unión Soviética había desaparecido tercero en China como en cualquier régimen totalitario han vuelto a donde solían a la regla general es decir la prohibición de los dos mandatos la impuso Deng Xiaoping con Mao eso por supuesto no ocurrió y este ha vuelto a la tradición ancestral de un partido comunista que es que el líder se perpetúa en el poder y quien tenga alguna duda no tiene más que ver la dinastía en Corea del Norte y la niña que va a suceder al abuelo al bisabuelo y al padre para que para que haya un cierto orden entonces comparar un régimen de economía centralizada y de partido totalitario con el modelo americano y mucho más con el modelo europeo que yo coincido que tiene una superioridad moral sobre el modelo anglosajón de libre mercado sin cortapisas sin regulación y sin compensación social es absurdo la prueba es que los emigrantes cuando vienen a los países civilizados intentan irse a Estados Unidos a Europa porque saben que viven mejor y tienen un futuro más asegurado en términos de libertades y en términos de prosperidad yo creo que la izquierda que niega los crímenes que se han cometido en nombre de la izquierda o en nombre del comunismo se equivoca lo que pasa es que me da la impresión de que algunos negáis los crímenes que se han cometido en nombre del capitalismo fue Estados Unidos quien bombardeó dos ciudades con bombas nucleares eso no lo ha hecho ningún otro país y quien hizo el mayor esfuerzo militar para derrotar al fascismo y al nazismo en la segunda guerra mundial fue la Unión Soviética y eso es exactamente así a partir de ahí la supuesta superioridad moral europea yo creo que es un mito eurocéntrico podemos hablar de los sistemas que combinaron elementos positivos de la socialdemocracia y del liberalismo en la Europa posterior a la segunda guerra mundial lo que implicó la constitución antifascista italiano del 48 y la ley fundamental de Vos de Bonn como consecuencia entre otras cosas del auge del movimiento comunista en Europa occidental fue el partido comunista el que ganó las primeras elecciones en Francia y el que se consolidó como fuerza hegemónica de la izquierda en Italia para que en Europa se construyeran sistemas socialdemócratas que por una parte representaban una clara alternativa a los países del este y que hicieron de algunos países europeos una referencia de empoderamiento de los trabajadores pero esto se hizo frente a la resistencia de los patrones y frente a la resistencia de la derecha no es que eso estuviera en el corazón de las élites económicas europeas otra cosa es que tuvieran que hacer frente a un movimiento obrero muy poderoso como les ocurrió en el Reino Unido hasta que la señora Thatcher ganó los disturbios a los mineros su batalla en el Reino Unido si en Europa se han conseguido cosas que no se tienen en otros sitios ha sido gracias a los movimientos obreros organizados en Europa ya que existía una cosa que se llamaba Unión Soviética bien cerquita Sí, a mí esto del eurocentrismo que sé que existen algunas cosas elevado a la categoría máxima no lo admito porque el modelo que parece que de manera inexorable va buscando el conjunto de la humanidad y que le ponemos este nombre así genérico de democracia eso fue un hallazgo del debate y de la evolución histórica de Europa ese fue un hallazgo fundamental de la revolución francesa sobre el modelo inglés que venía funcionando pues nada más y nada menos que desde la carta de Juan sin tierra para frenar el poder de las monarquías absolutas y que Tocqueville y Estados Unidos ponen en marcha muy rápidamente como nación nueva que eran con posibilidades de no tener que bregar con una monarquía como tuvo que hacer Francia que ahí está el cuajo de todo lo que llamamos democracia con todo su control y con todas sus estructuras no le podemos llamar eurocentrismo es que es un hallazgo fundamental para que la idea de la igualdad y de la libertad que estaba evidentemente en el disco duro de la humanidad se pudiera llevar a la práctica y es verdad que existe esa posición pero yo me niego a que vayamos a decir que estamos en una falsa superioridad moral que no se trata de superioridad sino que hemos encontrado una fórmula que requiere mejora continua que requiere adaptación continua que tiene una dialéctica endemoniada en estos momentos pero que no hay otra me encanta escucharos cuando en el agora convertimos efectivamente convertimos el debate sobre un hecho noticioso del día deriva eso en un intercambio intelectual de altura sobre modelos sobre ideología esta es la riqueza del agora esta es la riqueza de hora 25 a los oyentes que han estado escuchando carrusel les recomiendo vivamente que cuando terminemos el programa acudan a las plataformas de podcast a escuchar el debate delicioso que hemos mantenido en la última hora de agora aquí en hora 25 acerca de los modelos lo público y lo privado y acerca de lo público precisamente de las pensiones públicas gobierno y sindicatos esta tarde han acercado mucho posturas para un acuerdo que parece inminente el sallorente si hoy han vuelto a decir que el acuerdo está cerca el gobierno ha aceptado varias de sus peticiones como la de establecer un suelo para que no haya pensionistas pobres Fernando Luján de UGT nos asemeja mucho por las proyecciones que hemos hecho al importe del salario mínimo interprofesional y por lo tanto podríamos estar cómodos en el apartado de ingresos tienen prácticamente un acuerdo les gusta la propuesta del periodo de cómputo pero falta matizar el alcance de la cuota de solidaridad para rentas altas Carlos Bravo comisiones obreras el gobierno ha dado respuesta a los planteamientos que le hemos hecho en relación con las medidas de refuerzo de la estructura de ingresos y de mejora de prestaciones hay avances se acerca una finalización con acuerdo el miércoles UGT y comisiones obreras han convocado a sus órganos consultivos para ratificar el texto de la reforma que podría cerrarse mañana y la patronal está ya absolutamente descolgada de este acuerdo de hecho sigue chapoteando en el marco ideológico semántico de que el gobierno se va a quedar con el dinero de todos de los trabajadores de todos Rosa Santos COE este asunto merma poder adquisitivo tanto a los trabajadores como a las empresas entonces si todo se lo lleva al gobierno que queda para si todo se lo lleva al gobierno esto más allá de que insisto un marco un lenguaje ultraliberal si todo se lo lleva al gobierno aquí el gobierno no se va a llevar nada estamos hablando de cómo financiar las pensiones para los pensionistas esto no es una cuestión de si todo se lo lleva al gobierno más allá de un lenguaje ultraliberal básicamente es mentira y hoy también se ha confirmado la posición del PP contra la reforma pactada por el gobierno la comisión europea y en nada los sindicatos también de los primeros análisis de esa presunta reforma las conclusiones son una muestra más del desgobierno Sánchez no hay reforma solo un parche hasta el año 2025 para ir tirando hasta finalizar la legislatura y es un acuerdo que además y como siempre se basa en una sucesión de mentiras esto también es muy llamativo no hay reforma y todo viene de una sucesión de mentiras pero esas mentiras se las ha debido de tragar Ursula von der Leyen que es del PP europeo es la presidenta de la comisión europea que es quien ha avalado por lo que sabemos hasta ahora y de hecho no han dicho lo contrario esta reforma en los términos en los que está planteada ¿cuál es vuestro análisis de la reforma de las pensiones del contenido de la reforma Calvo empiezo por ti a mí me empieza a resultar ya inquietante y aquí en alguna ocasión hemos hablado de esto de por qué en esta recta final de lo que queda de legislatura la patronal ha decidido jugar a otro juego que ya no hay quien entienda ¿no? que es no querer estar no participar no proponer nada y como acabamos de oír a quien habla un nombre precisamente de la COE casi repetir aquello ya que dijo Feijó ¿no? el gobierno se está forrando y ahora aquí repetimos esto se lo queda el gobierno cuando además es un compromiso que teníamos esto Feijó lo tiene que saber porque esto iba aparejado a las reformas que había que hacer en relación a los fondos europeos que llegaban ¿qué pretende Feijó? que no cumplamos los compromisos ¿qué pretende Feijó que cuando en Bruselas que por cierto ellos siempre dicen que el control es muy estricto cuando viene de las instituciones europeas porque aquí no lo hacemos cuando en Europa también dicen que sí que estamos haciendo unas cuantas cosas muy bien hechas garantizar el futuro actualizarlas recortar en los extremos para subirlas más baja y hacer un procedimiento solidario de que evidentemente contribuya más quien más puede cuando hacemos todo eso tampoco funciona ¿a qué está jugando la patronal en esta recta final? ¿está jugando claramente ya la política? porque no ha puesto nada en lo alto de la mesa esto me empieza a preocupar porque ese no es el lugar de la patronal para estar en el trabajo público y mucho menos cuando estamos hablando de un sistema de pensiones que necesitaba una reforma y que este gobierno no ha querido de ninguna de las maneras levantarse sin hacerla o Feijóo y la patronal están jugando algo que ya no toca o no se han enterado que era una obligación que teníamos que hemos cumplido y que además Bruselas supervisa bastante bien en relación a lo que estamos negociando que parece que va a haber acuerdo que yo no tenía dudas sobre esto hablamos sobre el primer documento que se puso en la mesa hace ya bastante el lunes pero acordar que dijimos va a haber que hacerlo no se llegó a tiempo antes de navidad a final de año pero sabíamos perfectamente que en el primer trimestre lo tendrían Mar Gallo vamos a ver esto es esto es un tema muy muy complejo muy importante y que merece una reflexión atenta a la Comisión Europea y al Consejo Europeo le trae perfectamente sin cuidado si se aumentan los ingresos se disminuyen los gastos lo que le importa es la sostenibilidad del sistema eso es lo que ha exigido Europa y no es que haya aplaudido el contenido de la reforma el COFIN va a aprobar ahora también otra vez la senda del déficit excesivo volvemos al 3% del Producto Interior Bruto el 60% de la deuda y deja margen a los Estados miembros para que ese límite lo cumplan subiendo ingresos o bajando gastos aquí lo que les importa es que no haya un agujero en el sistema punto aquí tengo toda la hemeroteca ha habido tres sucesivas aproximaciones al sistema de las pensiones la primera declaración del gobierno es que el sistema de pensiones español no corría el menor riesgo que no iba a hacer no iba a hacer falta hacer ningún ajuste que no íbamos a pasar del 12% del Producto Interior Bruto la segunda es que el mecanismo de equidad intergeneracional que puso en marcha el gobierno iba a ser suficiente para cubrir el presunto déficit ya se admitía el déficit pero que en ningún caso se iba a subir más ahora se ha duplicado la tercera es que en ningún caso se iban a subir las cotizaciones a los salarios más bajos solo a los salarios más altos ahora se suben a todos eso en cuanto a diferencia entre lo que se dijo y lo que hay que hacer segundo un tema como el de pensiones como todos los otros temas educación sanidad etcétera requieren un gran pacto una especie de pactos de la Moncloa aquí el Partido Popular no ha sido consultado no ha sido llamado y nos hemos enterado exactamente por la prensa cuarto se dijo que la reforma de las pensiones iba a ser una una reforma ineternum que esto iba a durar hasta el año 2050 bueno dura tres años en tres años habrá que ver si hay que hacer otros ajustes o no que he visto los números a mi juicio va a haber que hacerlos pero insisto estas son las cuatro vertientes que se han hecho miren en materia de pensiones el problema es que si suben las cotizaciones de empresarios y de trabajadores que todas repercuten en el coste laboral disminuyen las posibilidades de crear empleo eso es así de evidente que haya que hacerlo porque hay que ajustar los dos objetivos mantener el nivel adquisitivo de las pensiones que hay que hacerlo intentar incrementar el empleo que hay que hacerlo hay que ver cómo se hace para que esto no se traduzca en una destrucción de puestos de trabajo y tendríamos entonces menos cotizaciones y tendríamos que volver a rebobinar aquí como en todo no hay más soluciones que soluciones de verdad el primer problema es el de natalidad hay que revisar las ayudas a la natalidad y hay que hablar de la conciliación porque España tiene la tasa de fertilidad por mujer más baja de Europa con excepción de Melta y si hay pocos niños habrá poca gente en el de trabajar poca gente buscando trabajo y poca gente ocupada en segundo lugar habrá que regular la emigración para que sea una emigración que cubra los puestos de trabajo que realmente necesitamos sabiendo que la emigración nunca es una solución definitiva eso funciona cuando los emigrantes conservan sus costumbres de fertilidad tienen muchos hijos pero cuando se acomodan que es lo que ocurre en segunda o tercera generación al país donde vi tienen tan pocos hijos como las autóctonas tercero hay que resolver el problema del empleo España insisto tiene la tasa de empleo juvenil más alta de Europa incluida Grecia y la mejor tasa de paro que hemos tenido nunca en 2007 fue del 8% que es altísima y si hay gente que está en empleo cobra prestación de desempleo no cobra un salario no cotiza no paga impuestos por lo tanto no contribuye a sostener el sistema habrá que tocar de verdad bueno es que si me quiero hablar de pensiones quiero hablar de pensiones hay que hablar que nos tenemos que ir tema de tema de jubilación hay que cambiar el sistema de financiación las cotizaciones sociales Felipe González Dixit es un impuesto al empleo hay que sustituirlo por el impuesto sobre el valor en la tierra y sobre todo la economía española tiene que crecer y vuelvo a decir desde 2005 la renta per cápita en España no sube un euro hemos perdido 16 años cuando se crece hay más salarios hay más impuestos hay más cotizaciones sin subir la presión fiscal y todo va bien Iglesias bueno cuando un acuerdo le gusta a los sindicatos y no le gusta a la patronal es buena señal quiere decir que se han hecho las cosas bien y que seguramente es un acuerdo de izquierdas hay cuatro elementos de este acuerdo que a mí me parecen positivos por una parte el destope tanto de la base de cotización como de la pensión por otra parte la cuota de solidaridad que vendría a ser como un destope añadido pero de carácter exclusivamente redistributivo se refuerza además el mecanismo de equidad intergeneracional y por otra parte hay un cuarto elemento que discutimos aquí que es el famoso periodo de cómputo con esta reforma finalmente los trabajadores van a poder elegir los años de cotización más favorables para calcular después su pensión bueno pues por esto la reforma le gusta a los sindicatos y a los partidos de izquierdas aquí me consta me lo han contado que ha hecho un trabajo muy importante el secretario de estado de derechos sociales Nacho Álvarez en las negociaciones con la parte socialista del gobierno y también Esquerra Republicana y Bildu que han estado muy encima de estas negociaciones para que la mayoría de izquierda se vuelva a hacer valer en un acuerdo estratégico como este cuando este gobierno hace políticas de izquierdas lo hace muy bien punto y 25 El caso de la BBC y Gary Lineker deja muchas enseñanzas la primera que la BBC pese a todo sigue siendo una institución grande y un magnífico refugio donde los periodistas profesionales de todo el mundo pueden encontrar siempre buenos ejemplos de pericia y de autonomía La prueba de la grandeza de la BBC es que la dirección de la empresa sometida a la presión de sus profesionales ha rectificado y admitido a Lineker Es la primera enseñanza Es posible rectificar cuando se comete un error Ha sido magnífico ver a los periodistas de la BBC esperar al director de su empresa a la salida de un acto público para interrogarle sobre lo ocurrido con preguntas directas profesionales e incisivas y al director someterse a esas preguntas con naturalidad En teoría se aplicaba una norma discutible pero interesante según la cual los periodistas de la BBC un medio de propiedad estatal no pueden difundir en las redes sus opiniones personales sobre los mismos temas que tratan en su trabajo En la práctica está claro que el trabajo de Gary Lineker está relacionado con el fútbol no con la política gubernamental y peor aún que si sus opiniones hubieran coincidido con las medidas del gobierno nadie le hubiera cesado Por eso fue tan importante la reacción de sus compañeros y tan adecuada la marcha atrás de la empresa Por eso la BBC sigue siendo un medio muy grande Y hoy 13 de marzo se cumplen tres años de aquella comparecencia de Pedro Sánchez en la que anunció que al día siguiente el 14 o sea mañana hace tres años entraría en vigor el estado de alarma En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del estado la celebración mañana de un consejo de ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país en toda España durante los próximos 15 días Tres años Calvo Iglesias vosotros formasteis parte de aquel consejo de ministros y dentro de lo que nos podáis contar ¿cómo lo vivisteis? ¿Qué recordáis de aquellas horas de aquella noche del 13 al 14? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, las deliberaciones del consejo de ministra son secretas y se puede contar bastante poco momentos muy difíciles porque estábamos en una situación inédita Me vas a permitir porque he escuchado con mucha atención la reflexión que hacía Soledad Gallego a propósito de los compañeros de Gary Lineger si aquí hubiera habido una reacción equivalente a lo mejor en televisión española hubieran tenido que readmitir a Jesús Cintora pero no la hubo Carmen Yo no recuerdo haber sentido más peso más angustia y al mismo tiempo más tensión de todo lo que yo modestamente pueda hacer para una causa muchísimo más grande que mi vida que era lo que le estaba ocurriendo a España Yo recibo órdenes del presidente sobre la una del mediodía ¿Del día 13? Sí Y me dice el presidente Carmen esto es el estado de alarma que no lo hemos visto nunca esto es que la gente tiene que estar en su casa y desde esa hora hasta aproximadamente las 3 de la mañana que fue cuando conseguimos tener el texto que fue a consejo de ministros que por cierto se dijo que estuvimos 7 horas debatiendo pocas me parecieron porque a los ministerios más afectados le pedíamos a las 7 de la tarde a las 5 a las 12 de la noche todo el mundo evidentemente en tensión con transportes va a pasar esto con educación esto con sanidad esto y luego 7 horas de debate porque muchos ministros se encontraron el texto allí y sus equipos le iban diciendo cosas a lo largo de las 3 a las 4 o 5 de la madrugada y sobre todo la angustia de pensar que va a pasar y tengo que confesar una cosa que era casi fuera de lo racional la sensación de que va a pasar se va a levantar mañana la gente y va a pensar que esta orden no hay que cumplirla que esto no como yo recuerdo al presidente preocupadísimo preguntando y yo tenía el pálpito de que los españoles éramos gente disciplinada en esto y yo tenía la sensación de que no íbamos a salir y en un momento determinado alguien me pregunta me dice pero por qué estás tan segura y le dije porque estamos todos asustados asustados por contagiarte por poder morirte y creo que eso y la claridad con la que a la gente se le dice que no puede salir nadie que no esté exceptuado en el real decreto ley va a hacer que esto funcione y recuerdo hablar con colegas europeos que me decían pero cómo habéis conseguido que los españoles os hayan hecho caso yo creo que jamás había enfrentado una cosa así y espero que no me tenga que enfrentar nunca a nada ni que se le parezca de lejos Marga yo entiendo que tú con alivio de no formar parte del consejo de ministros que tenía que aprobar algo así no no vamos a ver cuando está en el gobierno es para coger el toro por los cuernos lo otro no es gobernar yo entiendo la angustia que tuvieron los ministros en ese momento en una situación absolutamente inédita es decir la pandemia fue la mayor crisis sanitaria que el mundo había experimentado desde la mal llamada gripe española del 18 y el estado de alarma provocó un confinamiento exigió un confinamiento que tuvo consecuencias económicas muy serias dicho eso y sabiendo insisto que era inédito y la dificultad de tomar una decisión quiero recordar para que la historia sea completa que ese estado de alarma se declaró inconstitucional no es verdad José Manuel no es verdad y la prueba más evidente de esa frase que has añadido que es no 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 que me parece que es mentirosa es que no ha habido ni un solo efecto de esa sentencia para el estado en la prueba más evidente de esa sentencia de la que si quiere algún día hacemos debate Carmen Calvo Pablo Iglesias José Manuel García Margallo hasta el lunes que viene hasta el lunes adiós suscríbete ahora 25 todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde Cadena SER La Radio La Radio Gracias por ver el video.